Este fin de semana se reunieron representantes de 123 países en la cumbre llamada G77 más China, la cual se llevó a cabo en Santa Cruz, Bolivia. En un acto histórico, representantes de diversos movimientos sociales se dieron cita para ser parte de esta reunión con manatarios internacionales. Decirle también que los movimientos sociales siempre estaremos de pie, nunca de rodillas. Siempre vamos a estar luchando y defendiendo y sacando adelante a nuestro presidente. Con estas sencillas palabras quiero que me ayuden a gritar que vive el G77 más China, que vive Bolivia, que vive el presidente Evo Morales. Por su parte, durante la inauguración de este evento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprovechó para recordar el cariño que el expresidente Hugo Chávez tenía por Bolivia. Siempre que venimos a Bolivia, ustedes saben, siempre, siempre, siempre nos viene el recuerdo del comandante Chávez. Cuántas veces vinimos con él a traer el amor bolivariano que tenía en su corazón por el pueblo de Bolivia. Cuánto amor sintió y cultivó en nuestros corazones del comandante Chávez por esta extraordinaria humanidad que es el pueblo de Bolivia. El presidente del país anfitrión de Bolivia, Evo Morales, destacó la fuerza y perseverancia de los movimientos sociales e hizo alusión a las luchas no solo de su país, sino de toda Latinoamérica, donde salió a relucir el nombre del subcomandante Marcos. Es la fuerza del pueblo, es el poder del pueblo, y por eso recordarles además de eso, hemos aprendido del subcomandante Marcos, decía, gobernar obedeciendo al pueblo. Un debate permanente sobre políticas sociales, sobre cambios estructurales en la economía, que mejoren la economía internacional, será siempre la responsabilidad de todas y de todos. Asimismo, hizo hincapié en la guerra desleal de los países capitalistas por saquear los recursos naturales de las naciones. Escuchemos de nueva cuenta al presidente Evo Morales. Cuando se habla del capitalismo, se piensa que tienen mucha plata, pero ese capitalismo no tiene plata ahora, y para tener plata usan armas, balas, bombardean para intervenir a otros países y después saquear, robar nuevamente sus recursos naturales. Señal informativa, Alicia Presa.